Queremos que existan las mejores empresas para el mundo y no solamente el mundo. ¿Qué significa eso? Emprender B significa contemplar no solamente el beneficio que tengo para mí, sino en los demás. Ponderá con el ejemplo a muchas otras empresas que deben de sumarse. El simple hecho de medirse va a permitir que la empresa mejore. Yo creo que la esperanza está ahí. Cada vez en el mundo hay más entidades financieras que están en esta dirección. En Colombia, el Congreso aprobó la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Conectivo. Promovemos que la ciudadanía se apropie de este movimiento. Nuestro diseño y nuestra acción sistémica permiten que sean cientos de millones de personas las que quieren ser parte de esta nueva economía. Identificar, certificar y celebrar quiénes son los líderes de esta nueva economía. Lo que ha sido tan inspirador para mí ha sido ver cómo muchas personas han encontrado este movimiento y han encontrado themselves en él. Sin embargo, no hay nada que hemos hecho para hacer eso suceder. No hay nada que hemos hecho para hacer eso. ¡Gracias!